¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Free The Facility Y esta vez estoy en un servidor público ¿Vieron eso, chica? ¡Ali! ¡Woohoo! Espera no ser la bestia, por favor, en este video Ya he sido la bestia muchas veces Vale, aquí hay dos Hay que empezar a hackear esta ¡Uy! ¿Alguien se fue? ¿Por qué? ¿Por qué justo ahora, dentro de partida? No lo puedo creer ¡Ay, tengo comisón! ¡Ah! Listo ¡Ay! Se fue la bestia, ¿verdad? Creo que se... ¿No se fue la bestia? ¡Se están yendo! ¡Se están yendo y viniendo! ¿Qué está pasando aquí, Dr. García? Vale, alguien falló por ahí Ok, ya me voy a relajar un poquito, lo siento Es que... A veces, no sé, siento que grito de más Porque... Porque, pues sí Luego entenderán el por qué Pero siento que estoy gritando más de lo que normalmente gritaba En fin, vamos a... ¿Quién no para de fallar? Oigan, ahora mismo Ahora mismo soy el nivel más alto Nivel 73 De ahí sigue Isadela con nivel 12 Sigue Aje, holanita Nivel 9 Y de ahí dos nivel 3 Que uno es Meiju Y el otro es un nombre rarísimo ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate, espérate! Ya, perfecto Oigan, qué rara está su skin Está muy rara, ¿no? Tiene un super cabello para... Para lo que es su cabecita No sé, se me hace muy rara Pero bueno, vamos a seguir con la computadora de acá Nos quedan cuatro No lo puedo creer Porque se tuvo que ir nuestro compañero ¿Por qué? Pero bueno Yo creo que lo podemos lograr Estoy escuchando a la bestia Pero... No sé si va a entrar o... Sí, está entrando Oh, Dios No, no puede ser Y me quito para fallar No lo puedo creer Bueno, se está yendo el fallo de acá Así que... Espero que siga por ese camino Y no venga por mí Ay, Dios Es que no pensé que fuera a salir la E Lo siento Ay, ya terminaron de hackear otra computadora Así... ¿Qué? Escuché el sonidito Pero no me salió la E Bueno, solo espero que... Que no se empiecen a buggear computadora Por favor No, 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 no Espérate, espérate Bueno Bueno, ya Ni modo Ni modo Ahora, por cierto No sé quién es la bestia Ni idea No sé Si es una bestia nivel 3 O sea, si sea esta personita de aquí O quien sea Ja Vale, por acá habrá una Vale, aquí hay una Que ya estaban hackeando Porque ya tenía el fallo Ja Ok, aquí estoy pensando En dónde más puede haber computadoras Puede haber una por acá Una por aquí Dos por acá Entonces voy a revisar Me voy a ir a la sala gris de acá Y me voy a seguir todo el camino hasta allá Sí, 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 sí Porque si no voy a dar toda la vuelta Para que al final esté por acá una computadora Y pues no A ver Necesito ir revisando En dónde hay computadoras ¿Aquí habrá alguna? ¿Se imaginan que ahorita la primera me encuentre una computadora? Pues no Pues no Así es mi suerte Ay Hola compañera Allí Oh, popo Vale, por aquí no hay Aquí hay una Perfecto Uy, creo que esta no No está hackeada Sí O sea, no hackeada Sino no Ni empezada Para que me entiendan Porque hackeada Pues obvio que no estaba hackeada La compañera ya se iba ¿Vieron? La compañera ya estaba huyendo No huyas No me abandones Vale, ahora no fallo No, ni él, no, ni él Está aprendiendo Ok Creo que nadie más está hackeando Porque ya se tardaron en terminar la computadora Bueno, ok Igual entre dos es más rápido Pero Pero ustedes me entienden Yo sé que ustedes me entienden Así que Vamos Yo creo que me voy a ir a la puerta Que está de este lado Porque por acá estaba la bestia Así que No, no me quiero ir así allá Uy Compañera No te pongas así en las puertas Porque luego te bugueas Y pues no Uy, no, 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 no Ok La bestia se está yendo a la puerta Que yo iba a ir Así que Mejor me regreso Sí, 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 sí Mejor, mejor, mejor Voy a ir abriendo esto Por si de casualidad Viene la bestia Pero no creo No creo que venga Ja Vale, perfecto Ya Vámonos Oye Ven para acá Ven Que vengas para acá Ya vámonos ¿A dónde vas? Ay, bueno La voy a seguir Creo que se está yendo a la otra puerta Pero Ya pudimos haber salido Compañera Vale Por aquí Por acá Por aquí Ya Miren Ay, ya le dio a alguien Ya le dio a alguien La bestia Ok No sé si sepa muy bien Cómo encapsular o eso Pero mientras Yo voy a abrir Esta puerta Para Que en cuanto se levante Pueda correr a la salida Sí, 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 sí Vale, puerta abierta Puerta abierta Hola No, 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 no No me hables golpeado Que soy sensible Soy sensible, ¿eh? No, no me trates mal No, no, no No Déjame No No puede ser Tengo que saltar por mi vida Tengo que saltar Vale Uf Uf Me hablo golpeado Vale, abandoné un poco a mis compañeros Un poco, mucho Ay, Dios Se quedó Isadela No, Isadela ¿Será Isadela o Isabela? Con B, bueno Yo creo que es equivocable escribirlo O quién sabe Qué tal que es Isadela Cruz O Isadela Rosa No lo sé Puede ser el nombre así Bueno, bueno Ya no voy a estar pensando Qué tío de nombres tiene Ay, alguien se fue Se fue la chica que era la bestia ahorita Ah Yo pensé que se iba a quedar más partidas Porque Pero bueno Entró Hola, señorita Cabeza de computadora Se me hace que tiene un fallo, eh ¿Eso es un virus? ¿Necesita un antivirus? ¿Necesita Una formateada? ¿O necesita un guamazo? Toma guamazo Me voy a mi arbolito Me voy a mi arbolito Oye Óyeme Oye tú ¿A dónde vas? ¿No crees que...? Uy, nada más ¿Dónde te vayas? Ay, me caí del enojo y todo Nada más ¿Dónde te vayas a mi arbolito? No, no, no Míralo nada más Míralo nada más Ven para acá Este es mi arbolito Gracias Este es mío Este es mío No, no Toma guamazo Que este es mi arbolito Saca, arranquese de aquí Este es mío Mira, ahí viene Ahí viene otra personita No, sáquese 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 de aquí Mira el otro Mira el otro O la otra Es que tiene cuerpo de chica Pero cabello de... De hombre No, me robó mi arbolito Ven, para que te voy a dar un guamazo Que te vas a acordar de mi trato Toma guamazo ¿Viste? ¿Viste ese guamazo? Eso te pasa Por apropiarte de mi árbol Ay, Dios A ver ¿Quién es la bestia? Yair es la bestia Nivel 30 Santo, por Dios Nos va a dar dolores de cabeza Bastantes dolores de cabeza Creo que nos va a dar Pero bueno, bueno Está bien Está perfecto Está perfecto Yo creo que podemos con esto y más Sí, 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 sí Mientras no me venga por aquí Todo va a estar perfecto Iba a decir Mientras no me aparezca en la cara Pero como ya apareció en el mapa Pues Pues ya no me apareció en la cara ¿Verdad? Pues sí Ya, lo siento Lo siento Es que Acabo de comer Y Pues Pasan ideas locas Por mi cabeza Sí, 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 sí A ver La E Perfecto ¿Estará hackeando a alguien más Una computadora? Ah La pregunta del millón O sea Si fuesen dos personas Las que están hackeando Una sola computadora No creo Porque ya la habrían terminado Pero si es una persona Todavía le damos chance O sea Que de cinco baje a tres En un momento Pero No sé No lo creo Pero Mientras La bestia Todavía no encapsule a nadie Todo va a estar bien Es lo único que pido Que todavía no encapsule a nadie Eh Voy a ir por acá No sé Mi instinto me dice Que vaya por aquí Y ahorita me encuentro A la bestia ¿Se imaginan? No, 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 no Vale Por aquí no hay Necesito ver Oigan ¿Cómo que se repitió el mapa? Hasta ahorita estoy pensando En que se repitió el mapa ¿No se supone Que eso ya no pasaba? Que ya no se repetía el mapa ¡Ja! ¡Me han metido! He vivido engañada Todo este tiempo ¡No! No, Isadela Ya voy Eh No le está bajando la vida Vale Ya la ha salvado Voy a dejar esto abierto Por si necesitan escapar Eh O no sé Por alguna emergencia ¡No! Me hizo Ahí voy por ti Vale Ya no empezó a bajar la vida Así que voy Voy de una vez Voy de una vez Yo voy por ti Tiro-tiro Pues ya no voy por ti Ya no echéno nada En esta vida Ya no vuelvo a ir por ti Ok, no Pero Pero siempre me pasa lo mismo Me quedo a medio camino Y pude haber aprovechado Ese tiempo para hackear ¡Ali! Vente, vente, vente Hackea conmigo Hackea conmigo Entre tú y yo Va a ser mucho más rápido Mucho más rápido Espero que se hayan escapado Las otras dos personas Que estaban Ahí con la bestia Que creo que era Meiju Y era Isadela Que son a las que encapsuló Nada más que Isadela Bueno, creo que Meiju Está ahí mismo En la sala Donde encapsularon A Isadela Y por eso no le bajó La vida Oh, eso es lo que quiero creer Oh, oh Meiju No, vale Va BTS Así que Así que yo me quedo aquí Hackeando Confío en ella De todas formas Ya Ya terminé aquí De hackear Y ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy No, no, no Ya no voy 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 No, sí voy Sí voy Sí voy Sí voy No, no, no Ya no voy No, sí voy Este No Vale, abrí esto Pero compañera Muévase de ahí Corre, corre Huye Ay, es que tiene un poco de lag No, le volví a dar Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí, vente Vámonos No, pero no cierres la puerta No cierres la puerta ¿Por qué me cierras la puerta? No Oye Déjame en paz No, ya que te he hecho en esta vida No importa Me van a salvar Llévame a donde quieras Ahorita me van a salvar Bueno No más Yo me voy Yo me voy Me iré Pero no me cierres la puerta Que esa era mi escapatoria ¿Por qué me cierras la puerta? Bueno, me alejaré lo más posible de la cápsula Sí, 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 sí No, 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 no Le salté su cabezota Corre, 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 corre No le dio a nadie, ¿verdad? Vale, aquí hay una computadora Que no está hackeada Así que Vamos Pero no cierren las puertas Qué maña de cerrar las puertas Qué maña, qué maña Estamos todos aquí Estamos todos aquí No, no Oye Si allá atrás tienes a todos Vean Esta bestia Ahí tiene a todos Y no se da cuenta Vale Ahorita vamos a salvarla No importa ¿Dónde la lleve? ¡Oye! ¡Oígame! Vale, lo está abriendo ¿Creo que ella? Pero no No cierres las puertas ¡Mira! ¡Mira nomás! Me cerró la puerta En la carota ¡Uy, corre, corre, corre! ¡No! No puede ser No ¿Por qué? ¿Por qué? Se la lleva para encapsular La verdad Creo que sí me da tiempo De levantarme Y salvar a Isadela Pero no estoy muy segura Aunque creo que viene La compañera No, no viene Compañera Por favor Ayúdanos Que estamos todos tirados Bueno Las dos estamos tiradas Y ella está encapsulada Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ahí está Fuera ¡Uf! ¡Uf! ¡No cierres la puerta! ¡No, pero! ¡No cierres las puertas! Yo me voy Yo me voy de ahí Meiju Tú hackea Vente Tú hackea Ven Yo sé que Que con esa cabeza De De monitor Tú eres la buena Para hackear Ay no, Isadela Irá BTS Por ella Bueno Si sí o si no Yo ya voy en camino ¡Uf! Uy Se está complicando Todo esto Ay no, 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 no Rápido, 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 rápido ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy Dios! No he checado el medio Ahí viene Isadela Ya tiene muy poca vida Espero que no la vuelva a atrapar Perfecto Aquí hay una, aquí hay una Ok Vente, Isadela Tú y yo Lo vamos a lograr No sé qué está haciendo la bestia Pero bueno Vente, vamos Isadela Tú y yo Uy, ya fallaron por allá Creo que falló Meiju No puede ser No No me hagas esto Ayó, Popo Ayó, Popo No, 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 no Le cerré la puerta Por si venía mi compañera Ayó Me fui Me marcharé Para siempre De tu cocoro Ayó Ayó Yo me voy Voy a ayudar con esta computadora Porque creo que no la siguen Ah, sí, sí Sí la siguen hackeando Ay, por un momento pensé que No, ya la buggeó la compañera No No, pero no fallen tanto Que van a buggear las computadoras Ay, Dios No, no, no Ya tenemos una buggeada Así que Solo hay una que podemos hackear O bueno O sea, solo podemos hackear las exactas Dios, Dios, Dios Vale, esta ya está por terminar Así que Rápido, 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 rápido Uff 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 Allí, oh, popo Eh, por aquí no hay La de los monitores ya lo hice Voy a ver al cine Eso se escuchó muy raro Voy al cine A ver si hay Pero no cierres la puerta Ay, 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 ay Cierrala, cierrala Cierrala Hazle la de la puerta 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 Ahí, no, no, no Hazle Te jaque Politik Yo entretengo Uff Uff No Jamás abrirás Esta puerta No Lo abrí yo Eso no cuenta Ay, no hay computadora Aquí encima Y creo que la compañera Solo está Oye, oye, oye Y solo está escondida En el armario Por ahí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, oh, popo Ay, oh ¿Dónde está la otra computadora? Nos falta una Nos falta una No sé dónde puede estar Según yo ya revisé todo, pero no lo sé Puedo estarme confundiendo Esta es la que estaba bugueada, ¿no? Sí Por aquí creo que había en una que ya terminamos ¿Sí la terminamos? Ay, no recuerdo si la terminamos Creo que sí, a ver Sí, sí la terminamos Y esta de acá, bueno, aquí no hay Uh, aquí no revisé Aquí está, perfecto Aquí está la, no puede ser BTS, ya voy Yo voy, yo voy, yo voy Yo tengo localizada la última computadora Así que Pues tenemos que ser rápidos Porque esa es la última que queda No, 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 no Ahí yo No, BTS, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Le está bajando mucho la vida Uy No sé, no sé, no sé, no sé Uy, ya la salvaron Ya la salvaron Ay, no, tiene alguien Hola Ven, ven, ven Yo la salvo, yo la salvo Tú vete a hackear, tú vete a hackear Pero Pero me empujó No puede ser, le volví a dar, ¿no? No, no le dio, no le dio ¿Y la otra chica? No veo, ahí está la otra chica Uy, le voy a abrir la puerta, le voy a abrir la puerta Para que puedan salir Así, sí, vete, 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 vete Sal, 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 sal Sal por aquí Tú no, no te metas Tú, ve para acá Ya, ay Dios Bueno, en lo que ellos están en el bucle Yo voy a terminar de hackear la computadora Porque si no No nos va a dar tiempo Estaba, creo que aquí Uf, espero que no las tenga todas en el piso Porque No, sí se están salvando Perfecto Así yo termino de hackear esto Y podemos escapar Es que esta partida es muy caótica Entre que me cierran siempre las puertas Se tardan en moverse cuando lo sacan de las cápsulas Es muy caótica esta partida Ya no echaron nada en esta vida Bueno, sí, escapar Meiju Mientras no encapsulen a BTS Todo va a estar bien Porque Creo que ella es la única Ya, la encapsularon Se me pasa por hablar Si llega la S Yo me voy Sí va a llegar, ¿verdad? Sí, sí va a llegar Ay, Dios, 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 Dios Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Corro, corro, corro Bueno, lo bueno es que la Bessia estaba por ahí cerquita Y no Y le para por momentos De bajar la vida Entonces Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ay ¿En serio? Ya que estaba llegando la salva No puede ser Bueno, no importa Prefiero eso A que Se congelara A que se congelara Sí, 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 sí Ay, Dios mío Uf Ahí voy Ya casi terminamos de hackear Estoy escuchando a lo lejos unas sirenas No sé si vayan a pasar por aquí Pero Si, sí, sí, pues ya saben que Que no se hacen del rogar aquí las sirenas Siempre Siempre deben de aparecer en los videos Perfecto Tengo que Abrir Esta puerta Bueno, ya la va a abrir la compañera BTS ¿En qué momento te ocurren a BTS? No lo puedo creer La abandonaste Y ella no te abandonó Qué grosera me pareces Ya me voy Yo las abandono Por abandonar a BTS Lo siento de nuevo por las sirenas Ya saben que aquí siempre pasan Eh Pero bueno O sea, ¿vieron cómo la abandonó? BTS estaba ahí Esperando para salvarla Y ella la abandonó Qué 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 Mala amiga me parece Pero bueno Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Mmm Adiós 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 Gracias por ver el video.